¡Adiós! ¡Aplauză pentru ce a vii! ¡Să vă aduc la tocatată! ¡Asta e talentul roduriei la ora actuală! ¡Aplauză pentru ce a vii! ¡Ala, ia, 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 ia! ¡Ala, ia, 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 ia! ¡Ala, ia, 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 ia! ¡Să e la vrată ea de Luginărica! ¡Ala! ¡Pedrusianii Jackson Resele! ¡Clarinetist modern, generasie nouă! ¡Aici e Anidată, păstăgat! Ha, 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 ha! ¡Pitraria la Luciani! ¡Calasticon! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay!